Claramente tenés una carrera basada en canciones que de alguna manera tienen un hilo conductor, ¿no? Sí, mis canciones creo que en un mundo de escepticismo y conformismo retoman la tradición de la canción de protesta. Hay una referencia constante en mis canciones a las luchas populares. Esas constantes en tus letras, el sentido del pueblo frente a la injusticia, nacen de la observación, de tu inspiración. Bueno, no, precisamente. Generalmente es parte de una frase que me surge y de ahí construyo la letra. Decime, por ejemplo, ¿cómo nació tu tema? ¿Qué pasó ahí? Uy, qué pasó ahí me surgió mientras estaba en la casa de un amigo afinando la guitarra. Uy, qué pasó ahí. Uy, qué pasó ahí. La justicia no estuvo, nos pasó por allí. Eso es algo que surgió, que brotó y después el resto vino solo. Pero no solamente en esos temas, hay otros también. Uy, cómo sonó eso. Uy, cómo sonó eso. Es el pueblo que grita su lucha como un rezo. Bueno, esa inspiración, esa frase puede venir en cualquier momento. Uy, parece que viene tormenta. Tormenta. Uy, parece que viene tormenta. La calma se pierde si la patria está en venta. Lo importante es que cuando suena algo que te conmueva lo puedas atrapar, ¿entendés? Uy, se abrió el portón. Uy, se abrió el portón, se libera el obrero de su patrón. Si lográs atraparlo, pueden entonces aparecer esos momentos muy ricos, ¿no? De composición. Como podés ver, la poesía puede aparecer en los momentos menos pensados. Así es como compongo y así es como sale mi música. Los gajos.